Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 22 de junio. Tercer libro de los Salmos. Salmos, capítulo 73. En verdad, ¡cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón! Yo estuve a punto de caer, y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar. Y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia. Y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones. Hablan con doblez. Y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca, increpan al cielo. Con la lengua, dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿Cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos. Sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si todo el día me golpean y de mañana me castigan. Si hubiera dicho, Voy a hablar como ellos. Habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, Me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad, Los has puesto en terreno resbaladizo. Y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos. Totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño. Así, Señor, Cuando tú te levantes, Desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón. Y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia. Pero yo siempre estoy contigo. Pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo. Y más tarde, Me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo, sino a ti? Si estoy contigo, Ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí, El bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio Para contar todas sus obras. Salmos, capítulo 74 ¿Por qué, oh Dios, Nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu ira Contra las ovejas de tu prado? Acuérdate del pueblo que adquiriste Desde tiempos antiguos. De la tribu que redimiste Para que fuera tu posesión. Acuérdate de este monte, Sion, Que es donde tú habitas. Acuérdate de este monte, Sion, Que es donde tú habitas. Dirige tus pasos Hacia estas ruinas eternas. Todo en el santuario Lo ha destruido el enemigo. Tus adversarios rugen En el lugar de tus asambleas Y plantan sus banderas En señal de victoria. Parecen leñadores en el bosque, Talando árboles con sus hachas. Con sus hachas y martillos Destrozaron todos los adornos de madera. Prendieron fuego a tu santuario. Profanaron el lugar donde habitas. En su corazón dijeron, ¡Los haremos polvo! Y quemaron en el país Todos tus santuarios. Ya no vemos ondear nuestras banderas. Ya no hay ningún profeta. Y ni siquiera sabemos Hasta cuándo durará todo esto. ¿Hasta cuándo, oh Dios, Se burlará el adversario? ¿Por siempre insultará tu nombre el enemigo? ¿Por qué retraes tu mano, Tu mano derecha? ¿Por qué te quedas cruzado de brazos? Tú, oh Dios, Eres mi rey desde tiempos antiguos. Tú traes salvación sobre la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder. Les rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán Y lo diste por comida a las jaurías del desierto. Tú hiciste que brotaran fuentes y arroyos. Secaste ríos de inagotables corrientes. Tuyo es el día. Tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Trazaste los límites de la tierra. Y creaste el verano y el invierno. Recuerda, Señor, Que tu enemigo se burla. Que un pueblo insensato ofende tu nombre. No entregues a las fieras la vida de tu tórtola. No te olvides, ni ahora ni nunca, De la vida de tus pobres. Toma en cuenta tu pacto. Pues en todos los rincones del país Abunda la violencia. Que no vuelva humillado el oprimido. Que alaba en tu nombre el pobre y el necesitado. Levántate, oh Dios, Y defiende tu causa. Recuerda que a todas horas te ofenden los necios. No pases por alto el griterío de tus adversarios. El creciente tumulto de tus enemigos. Salmos, capítulo 75 Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias e invocamos tu nombre. Todos hablan de tus obras portentosas. Tú dices, Cuando yo lo decida, Juzgaré con justicia. Cuando se estremece la tierra con todos sus habitantes, Soy yo quien afirma sus columnas. No sean altaneros. Digo a los altivos. No sean soberbios. Ordeno a los impíos. No hagan gala de soberbia contra el cielo. Ni hablen con aires de suficiencia. La exaltación no viene del oriente, Ni del occidente, ni del sur. Sino que es Dios el que juzga. A unos humilla, Y a otros exalta. En la mano del Señor hay una copa De espumante vino mezclado con especias. Cuando Él lo derrame, Todos los impíos de la tierra Habrán de beberlo hasta las heces. Yo hablaré de esto siempre. Cantaré salmos al Dios de Jacob. Aniquilaré la altivez de todos los impíos. Y exaltaré el poder de los justos.